Desastre sin paliativos y traición absoluta al pueblo español que se llevaba a cabo ayer en el Congreso de los Diputados, en el que solo Vox se opuso con su voto en contra a la iniciativa popular impulsada por los comunistas y hasta por el sindicato de manteros, por la cual el resto de partidos políticos, Partido Popular incluido, pretenden legalizar a 500.000 negaciones desde el jamón. En el caso del Partido Azul, excusándose en que asociaciones católicas como la ONG ACCEM, que solo en el año 2022 trincó 140 millones de euros de nuestros impuestos se lo han pedido. Una absoluta vergüenza que además llega después de que el propio gobierno califique la inmigración ilegal como una amenaza para nuestra seguridad. Y que la diputada de Vox, Rocío Demé, resumía de esta manera. Las víctimas, los más perjudicados, al final son los españoles. Los que ven crecer la seguridad en sus barrios, los que tienen miedo de sacar la basura, los que ven como los letreros que antes estaban en español de pronto están en árabe, que ven culturalmente como vivieron en sus barrios, que ven económicamente como se precarizan sus derechos laborales y que ven también como se deterioran los servicios públicos que tienen en sus entornos. Nada en contra de Nigeria ni en contra de Senegal. Pero que tengo perfecto derecho a no querer que España sea Nigeria o sea Senegal. Más claro el agua, como lo dejaba también el cartelón que se sacaba de la manga el partido de Santiago Abascal en Cataluña, cuyo mensaje no dejaba lugar a la imaginación. Delincuentes en tu barrio, nosotros tenemos su billete de vuelta. Mensaje que imagino apoyarán los vecinos de la localidad catalana de Foixa, donde no parece convencer a aquello de que son tan españoles como Abascal y es por ello que se niegan a que abran un centro de menas en el pueblo. Más aún viendo cómo se las gastan estos seres de luz en otras localidades catalanas como Calella. A mí no fas po, eh. Va, vuelve a decirme otra vez lo que me decías. Si no te que estás mal, mira. Esto por no hablar de la tercera agresión transfóbica en Barcelona en dos semanas, ante la que curiosamente callan todos aquellos que dicen querer acoger y abrir sus brazos al enriquecimiento multicultural. Enriquecimiento que al final se limita a las paguitas que se llevan los que llegan de manera ilegal a nuestro país, como sucede en la comunidad autónoma vasca, cuyas calles pronto lucirán como en las calles de Francia o en las de Londres. Otras políticas son posibles, pero claro, para ello hay que cambiar masivamente el voto como lo hicieron en Italia, haciendo presidenta Gioia Meloni, la asocia de Vox en el país transalpino, que ha reducido un 60% la llegada de negacionistas del jamón en el primer trimestre del año. Por supuestísimo, de esto nada dirán en los medios convencionales, donde pretenden seguir ocultando la realidad de las consecuencias de la llegada masiva de seres de luz, que en Vox no van a parar de denunciar. Digo que el Islam me parece que tiene un componente machista importante, que no trata de la misma manera a la mujer que al hombre, y allí donde se aplica la asaría en determinados grados de algunos países islámicos, Afganistán, Oman, Yemen, pues lo que les digo es que yo no quiero, no quiero que haya una islamización de España. Hipocresía, ir el lunes al 8M y luego ir el martes a promocionar el ramadán. Porque a mi me gustaría preguntarle a usted cuál es el modelo, y la izquierda, cuál es el modelo del Partido Socialista para que las calles de España sean más seguras, cuál es su modelo para frenar la inmigración ilegal, cuál es su modelo para reducir las agresiones sexuales. Y es que hoy sabemos que ni más ni menos que la mitad de los asignatos a mujeres en lo que va de año han sido cometidos precisamente por extranjeros, ante el silencio del resto de partidos políticos, que rechazaban, Partido Popular incluido, una enmienda de Vox para que las rentas inferiores a 22.000€ no tuvieran que pagar IRPF ayer mismo. Y estos son los que apoyan a la clase obrera y trabajadora, a la que le haría mucho bien como al resto de españoles, tal y como proponía el presidente de la COE, Garamendi, recibir su nómina mensual completa y pagar ellos mismos sus impuestos y cotizaciones mensuales, para que así hasta las charros votantes de Sumas se dieran cuenta de hasta qué punto llega el espolio fiscal en España. Natural que ante esta propuesta de la patronal, la fashionaria Yolanda Díaz reaccionara así. Es imprudente que un líder empresarial tan importante se deje secuestrar por discursos más propios de Milley o de Trump, pero debe saber que este gobierno camina en la dirección contraria. Por supuestísimo, como buena comunista camina en la dirección de ocultar a la ciudadanía cuanto le roba, celebrando que cada vez son más las personas las que trincan paguitas como el ingreso mínimo vital, a lo que la portavoz de Vox, Pepa Millán, iba a responder de manera tajante. El gobierno del progreso resulta que está presumiendo de tener a más de medio millón de hogares dependiendo de un subsidio porque no se pueden sostener por sí mismos. Pues tampoco podíamos esperar otra cosa, ¿no? Tampoco cabía esperar otra cosa de este gobierno que destruya absolutamente todo lo que toca, porque Sánchez es como el rey Midas, pero al revés. Destruyen todo lo que tocan y presumen de tener a gente dependiendo de un subsidio. Eso es el progreso del gobierno. Por supuesto, nosotros queremos que la gente, que los españoles sean ciudadanos libres, iguales ante la ley, que sean capaces de subsistir con el fruto de su trabajo y que sean capaces de sacar adelante su proyecto de vida, pero el socialismo no quiere que la gente elija. Natural que ante esta claridad, hasta en las socialistas turias el sindicato impulsado por Vox Solidaridad le pasen la mano por la carita a los come gambas de comisiones obreras. Y que Vox arrasa entre los jóvenes varones, siendo la primera fuerza entre los chicos de 18 a 24 años. Y más que lo serán al ver la clase de descerebrados que han llegado de la mano del PSOE a las instituciones, como el concejal de juventud de Yescas. Que atención, era despedido por el alcalde después de saberse que se ofrecía como esclavo sexual despreciable. Y después de saberse también que acostumbraba a degustar sus propios excrementos. Simplemente demencial, como lo calados que tienen los socialistas como el director de gabinete de la presidencia del gobierno, Óscar López, a los dirigentes del PP. Sí, señores de Vox, que si no por ustedes, por supuesto, pactan con Junts, usted lo sabe como yo. Y fueron ustedes los que impidieron que el señor Fijo fuera presidente, que hubiera pactado como estaba pactando el señor Pons, entiendo, con el señor Puigdemont. Algo más evidente aún después de que el partido de Núñez Fijo pacte con el PSOE dejar fuera de las comisiones de investigación por la trama del Coldgate al propio líder popular y al golpista en la Moncloa, Pedro Sánchez. Y después de que el Partido Popular Andaluz, con mayoría absoluta, pretende hacer fija a la mujer del socialista Juan Espadas, más conocida como la experta del Word Perfe. Y es que no falla el bipartidismo siempre de la manita, con la única oposición de Vox. Como iba a demostrar una vez más en el debate electoral vasco la candidata del Partido Verde, Amaya Martínez. Mire, señora Andoveza, lo ha dicho muy bien, no va a pactar usted con nadie, en este caso con Vox. No puedo pactar con todos menos con usted. Ah, mire, pues lo curioso es que usted hablaba de esa pluralidad que debe haber en el Parlamento, esa diferencia de ideologías que debe haber en un Parlamento. Y le voy a recordar que en esta legislatura lo más sangrante que ha ocurrido es que ustedes, los cuatro del cordón, han hecho un cordón antidemocrático a un partido político que no me lo han hecho a mí. Nunca me he negado a debatir con usted. Se lo han hecho a 18.000 vascos que han votado a Vox. De hecho estoy aquí hoy, debatiendo con usted. Y todos ustedes han hecho un cordón antidemocrático. Eso es lo que ha caracterizado esta legislatura, señora Andoveza, porque usted es parte de este cordón, perdóneme, pero se lo voy a recordar. Así se habla a estos socialistas, que por supuesto no dirán nada convenientemente de la ilegalidad cometida en su día por el alcalde madrileño del Partido Popular Martínez Almeida, conformando para implantar su Madrid Central un grupo mixto de comunistas, que ahora declara nulo el Tribunal Supremo. Una más del Partido Popular, su puesta oposición al socialismo y comunismo, como el que rezuma por todos sus resientos poros Pablo Iglesias, cuya edad mental no supera los 10 años a la vista de la última ocurrencia llevada a cabo en su bar. Poner escobillas de váter con la cabeza de Margaret Thatcher. Así son estos podemitas, cuya líder Yone Belarra volvió a dar un auténtico espectáculo en las Cortes. Y los dividendos, para que lo entienda todo el mundo, es dinero que no va a puestos de trabajo, que no va a la reinversión de la economía productiva. Es dinero que va directamente al bolsillo de los grandes accionistas, de todos los accionistas, pero especialmente de los grandes accionistas. Y yo se lo pregunto en serio, señorías, ¿para qué quiere tanto dinero esa gente? Es tan de atar como esta tipa que llora porque al rapero antivox de origen marroquí moral la haya metido en la cárcel. Mientras seguro aplaude la decisión de Pedro Sánchez de quitar la Golden Visa en España. Una decisión que este chico extranjero resumía a la perfección. Hoy Pedro Sánchez anuncia que quiere quitar la Golden Visa. La Golden Visa es para los extranjeros que quieren venir a vivir en España. Para conseguirlo tienes que traer riqueza al país. Medio millón de euros para ser residentes. Entonces esta gente, estos extranjeros, traen riqueza al país. Esos no, esos no los queremos. Pero los que vienen de gratis y traen pobreza y viven del Estado, esos, esos sí los queremos. No sé, claro, encima del país, es como una moto.